Buenas tardes, mi nombre es Carlos Blanco. Me considero un preparador de Income Tax, preparador de taxes con experiencia. Llevo más de 15 años haciendo taxes de personales y cerca de 6 o 7 años haciendo taxes de compañías. Me he tomado el atrevimiento de hablarle a ustedes, taxpayer, y darle algunas experiencias y darle algunos consejos para que su temporada de taxes sea más efectiva y no tenga que estar preocupándose por contestar cartas de impuestos que no se realizaron bien o su preparador no les explicó, etc. Ya todos sabemos que las cartas de la IARES son famosas y cuando tú las recibes realmente te asustan. Hay algo muy importante que debe cada preparador y cada taxpayer, o sea, persona que hace sus impuestos, tener en cuenta. Número uno, la entrevista. Cuando uno se entrevista con un preparador de impuestos debe ya de por ahí saber si tú tienes, si la persona tiene experiencia, si sabe de lo que está hablando. Es muy importante la comunicación en el que te va a realizar los taxis, porque nosotros preparadores solo somos los traductores de lo que ustedes nos están diciendo para ponerlos en una forma y que los interprete la IARES. Por lo tanto, número uno, la persona que uno escoja como preparador de impuestos debe ser de tu plena confianza. Y importante que esa persona tenga una oficina y que esté todo el año trabajando en esa oficina, porque ahí siempre vas a encontrar a alguien que te pueda ayudar en un caso que necesites, por ejemplo, para falsa, llenar un documento o cuáles son los datos que debes poner, si vas a comprar casa, qué debes de tener en cuenta. Y el segundo consejo que le puedo dar es que en este año, en el Fórum de la IARES, uno de los tópicos de los que más se habló era de algo llamado Air Income Credit. O por la sigla EIC. Esto es muy importante porque a veces le damos, nosotros los preparadores le damos el Air Income Credit y eso no es más que el dinero que dan por niños y a veces por el dinero que dan por alguien que es soltero, pero que ha hecho entre 4 mil y 9 mil dólares aproximadamente. Le dan un, yo diría como un premio de consolación por el poco dinero que hizo. Vuelvo y repito, el Air Income Credit es cuando tú tienes un dependiente o cuando tú eres soltero, se le añade la T del trabajo, o sea, Air Income Credit del trabajo. Este tipo de crédito lo van a controlar, como ya dije, mucho, porque para él, para tú tener un depende y declararlo, tiene que haber hecho una cantidad de dinero. Muchas veces los preparadores le dicen al, le preguntan al taxpayer cuál es su income y esa persona dice, bueno, yo cuido niños. Eso es lo más popular. Yo cuido niños y yo hago jardines. Esos son los dos tópicos que casi todo el mundo usa. Este año, si cuidas niños y el IRS te manda una carta para verificar la forma de ganancia, o sea, lo que ganaste en el año y cuidaste el niño, te van a pedir el Social Security del niño que tú cuidaste, el tiempo que lo cuidaste y cuánto ganaste por cuidar ese niño. Se puede imaginar que hay mucha gente que le van a pedir eso y no lo van a tener en récord porque no lo van a tener. Yo le aconsejo que tengan mucho cuidado, que tengan eso en récord, que tengan en una libreta que anoten el nombre Social Security y el tiempo que lo cuidó. Si usted hace delivery para una oficina, tener en cuenta las millas que recorrió, tener en cuenta cuántos delivery hizo, tener en cuenta qué tipo de auto para saber si se puede depreciar o no. Otra cosa muy importante es tener pruebas. Cuando digo pruebas, por ejemplo, cuando alguien tiene un camión y es dueño de ese camión, tener pruebas si se funde el motor, el recibo de lo que le costó, el recibo de la grúa, el recibo de los showers, o sea, cuando toman la ducha, si está incluido en el petróleo, si no lo está incluido, en su tarjeta. O sea, hay que ser muy cuidadosos y guardar todos los recibos. Hay varios programas en los cuales uno paga 8 dólares y automáticamente, o sea, escanean los recibos y lo ponen en su cuenta. Hablen con su contador, hablen con su preparador de impuestos. Hay muchos métodos para no llegar a que sea auditado por el AYARES, porque créanme que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Son cosas muy diferentes. Y cuando digo esto, no le digo al AYARES el diablo, pero sencillamente son los que colectan los impuestos. Y a nadie le gusta que le quite su dinero para pagar impuestos, pero si no pagamos impuestos, entonces el gobierno no tiene dinero para realizar obras, para pagarle a nuestros ancianos en el Seguro Social, etc. Es un poco complicado explicar esta situación. A veces tenemos cuatro años en un gobierno que nos simpatizamos de cómo gasta nuestro dinero, pero sencillamente votaron más por esa persona que por otro. Siempre se puede arreglar en las elecciones y no estoy influyendo a que nadie vote por uno o por otro. Sencillamente observen quién es su mejor candidato, cuál es su mejor opción, si es un anciano y recibe el SSI, o sea, el Seguro Social Security, quién es el que más le va a aumentar ese dinero. O sea, depende de las características de cada cual, cómo vive, de qué vive, es muy importante definir esto. Todos a veces decimos, oh, no, yo no me quiero meter en política. Pero política lo es todo. Política define cuánto vas a pagar de taxi, política define cuánto vas a pagar en gasolina, la política define cuánto te va a costar mandar a un hijo a la universidad. O sea, la política lo define todo, pienso yo. O sea, deberíamos nosotros como hispanos, otro consejo que le puedo dar, es involucrarnos un poquito más políticamente. Y esto no es un mensaje político. Vamos a seguir con la parte de Income Tax. Algo que tienen las personas que trabajan por cuenta propia, algo que tienen que tener en cuenta, es que cuando tú empiezas un negocio en la cual no has dejado el anterior, y el anterior le pagan con un W2, eso significa que tú estás trabajando para alguien. Ese alguien le paga la mitad de tus taxes y tú pagas la otra mitad. Y te ayuda en alguna forma porque así vas acumulando para social security. Pero al caso que me quiero referir es la persona que está tratando de trabajar menos con un W2 para poderse dedicar a hacer su propio trabajo. O sea, a independizarse económicamente. Ya sea comprando acciones, ya sea trabajando como preparador de impuestos, ya sea que quieres ser agente de seguros. Vas a tener ahí dos formas de income. Vas a tener el W2 y vas a tener un 1099 o un sketch of C. El sketch of C significa cuando tú eres trabajador por cuenta propia, o sea, tú eres tu mismo empleado, debe de tener muy en cuenta de poner lo ganado y lo gastado lo más cerca posible. Porque cuando hay cerca un W2, lo que trata de hacerse con un sketch of C con pérdida es aumentar la cantidad de dinero que te van a regresar. Y eso lo chequea mucho el IARES. Esa es una de las formas que pudiera el IARES de darse cuenta que debe mandarte una carta y que tú respondas acerca de eso. Un tópico que también es muy importante para la persona cuenta propista es la situación de la depreciación. Cuando tenemos un activo, se va a depreciar. Pero si el activo, por ejemplo, compraste en enero y vendiste en diciembre, no lleva depreciación porque no pasó del año. Y son pequeños términos. O sea, yo podría explicarle técnicamente cómo funciona. Estoy tratando de ser lo más amistoso posible. Porque realmente cuando uno va a un médico y le dice que tienes algo que tú no vas a entender, puede ser que sea un granito en la cara y te lo complica mucho. Y lo mismo pasa en contabilidad. Cuando tú empiezas a explicar de términos y cuando empiezas a hablar del, por ejemplo, del taxable Lincoln, o hablas de... La gente no te entiende. Y lo más importante es llegar a explicarle con las palabras que se habla, o sea, que todos hablamos en la calle, explicarle con ese vocabulario las cosas que puedan influenciar un buen taxis, un mal taxis. El preparador de impuestos debe firmarles el documento, el 1040, igual que usted. O sea, los dos, ambos, ambas partes deben firmarlo y observar que tenga, el preparador tenga una cosa que se llama pitín, que es como que tu identidad personal, o sea, Carlos Blanco tiene un pitín y el número es tal, no se repiten. Y así el Ayarés sabe quién le hizo sus taxes. Y si usted es una persona que hace correctamente sus taxes, ellos generalmente van a confiar a otras personas que muchas veces hacen los taxes, no los firman, muchas veces ni lo mandan electrónicamente, se lo mandan por correo, porque no están contentos con las cosas que usted le pusieron. Este año, tener mucho cuidado con el Inconcredit, ya lo dije. Tener mucho cuidado cuando usted compra un carro eléctrico que le van a dar el crédito por los carros eléctricos, que sea el carro que realmente dan el crédito, que sea el modelo, que sea el año. Eso es, antes de comprar el auto, debería de percatarse en eso. Debería de esperar, porque todas las personas, hay mucha gente que tiene, recibe muchos 10.99, no employing compensation, que es cuando a una persona a usted le hace un trabajo de construcción y pasa de 600 dólares. Debe reportarlo con 10.99 NEC, que es como se llama. Esperar hasta última hora, o si trabajó con alguien, llamarlo a ver si le reportó esa cantidad de dinero, porque si usted envía los taxes con una cantidad de dinero y el IRS tiene otra, ahí va a tener problemas, porque ahí no declaró todos sus impuestos. Y lo que puede ser una cosa sencilla, que se le olvidó ese modelo, el IRS puede tomarlo, en que usted está escondiendo el dinero ganado para no pagar impuestos. Estas son de las cosas que más uno puede ver, que se equivoca la gente, muy importante que los datos, revisen los datos, revisen el nombre, el apellido, el social security, que el dependiente, si tiene dependiente, los datos estén bien, como lo dice el social security. Llevar la copia del social, del ID, llevar, si no es suficiente, una copia de la fecha de nacimiento. Es muy importante, porque a veces no ponemos correctamente, como dice el social security, el nombre del dependiente, y entonces nos llaman y nos cuestionan. Generalmente han llegado muchas personas, creo que más de 300 mil dólares, personas, sorry, más de 300 mil personas a los Estados Unidos, a tener mucho cuidado con hacer los taxis por primera vez. Puede ser que cuando envíen sus impuestos, les manden una carta para saber, para verificar que fue usted el que envió los taxis. Eso es muy sencillo, va el que le preparó los impuestos y él le va a decir lo que tiene que hacer, una llamada por teléfono o entrar a su cuenta del IRS. Son pequeñas cosas que todos los años suceden y suceden y suceden y yo he aprovechado esta oportunidad que me ha dado el señor Marcano para hacer más extensiva todas estas preocupaciones. Si tiene alguna duda, no dude en llamarnos, en escribirnos. El señor Marcano y yo vamos a estar pendientes a los e-mails y ahí le vamos a dejar los datos, las referencias. Es mejor hacer una pregunta y que te la contesten que adivinar. Esto se lo digo también a los preparadores de impuestos que tienen una duda, que están empezando. No duden en llamarnos. Nuestra compañía tiene dos oficinas, una aquí en Miami y otra en Las Vegas, de donde soy originario. Y, o sea, soy originario de Cuba, pero cuando vine de Cuba hace 23 años fui directo a Las Vegas porque en Miami no había trabajo y ahí fue donde me erradiqué y después abrí una sucursal aquí en Miami. Alguien me dijo que necesitaba preparadores de taxis honestos y yo trato de ser lo más honesto posible. bueno, ahí quedo de usted y de nuevo muchísimas gracias señor periodista Marcano por la oportunidad y hasta otro momento. Muchas gracias.